No, porque ustedes no han trabajado todavía. Esto es la gloria. Mira, mira, que estamos en la delicia del cielo. Yo quiero eso, yo quiero eso. Permiso, permiso, mira a la pastora. Yo hay pico. Yo hay pico. Yo hay pico. Ay, perdón. Mi puta otra. Mira, una de las veces no algo. Una de las veces yo. Mira, este es de tu casa. Mira, este es de tu mano hacia arriba. Mira, ya no me sentí. Adentro. No lo saques. Lo voy a sacar. Ay, sí. ¿Qué era eso? El monstruo que hay dentro de mí. No lo enseñaste, la gente. Ay, la de ella. No lo enseñó. No, señor. Pero el monstruo. Nosotros los piqueamos. Máfre, prendame un alfiler para que tú veas con el monstruo de los monstruos. a 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